Buen día a todos, les saludo a Adrián Correa, coordinador de desarrollo de mercado de la empresa Fertil Aqua. Hoy vengo acá para comentar un poco acerca del condicionador de suelo. Este producto, para los productores que ya vienen adoptando esta tecnología, está teniendo resultados muy fantásticos en relación a productividad, esa mejoría en las estructuras del suelo. Este producto trabaja en las tres características del suelo, siendo ellos la parte química, física y biológica. En la parte química ayuda a la solubilización de esos nutrientes, hacer que esos nutrientes estén en la forma asimilable para la planta. En la parte física ayuda a descompactar el suelo, rompiendo esas camadas adensadas del suelo a través del sistema radicular que es estimulado. En la parte biológica, este producto tiene sustancias que sirven como alimento para microorganismos. Entonces, en ese sentido, el objetivo es diversificar esas microbiotas del suelo y hacer que esas microbiotas realicen funciones para la planta. Esas funciones son diversas, como comenté, solubilizar nutrientes, proteger a raíz, formar un ambiente equilibrado, eliminar esos patógenos del suelo a lo largo del tiempo de adopción de esta tecnología. Y como mencioné, aparte de trabajar esas tres características, el producto tiene sustancias que sirven como enraizador. Entonces, estimula el crecimiento radicular, principalmente raíces secundarias que van a explorar el suelo de forma lateral. Y con eso tenemos una planta que el sistema radicular, con un sistema radicular bien establecido, la planta tiene mayor capacidad de absorción de agua y nutrientes. Entonces, con eso estamos dando más herramientas para la planta para que ya pueda pasar el periodo veraníco y pueda tener una nutrición equilibrada y balanceada. Y eso va a repercutir en la productividad. Para mayor informaciones acerca de dosis de producto y época de aplicación, pueden consultar con nuestros consultores de venta que ellos le irán brindar esa información. Muchas gracias.